Hola, soy Choneto, un grafitero de la ciudad de Medellín. Y quiero invitar muy especialmente a todos mis colegas artistas a que participen en la renovación de los Consejos Municipales de Cultura, a que escojamos un representante para el Consejo Municipal de Artes Visuales, porque es un espacio de participación donde podemos conquistar nuevos territorios y apoyar al plan cultural de esta ciudad. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.